Hoy nos encontramos en un contexto en el cual se oye hablar de congestión de la red. Para poder solucionar esta congestión, estos servicios hoy los prestan grandes centrales de generación emisoras de CO2. Con Sonnen hemos demostrado que estos servicios lo pueden prestar miles de usuarios que gracias a un software y a una agregación de miles de baterías pueden prestar estos servicios empoderando al cliente final, dándole un valor añadido a esas baterías distribuidas y dando un valor añadido también al concepto de flexibilidad distribuida de la energía. Este concepto es clave para poder empoderar al cliente final y dar una oportunidad a un nuevo modelo energético en España. Necesitamos que el consumidor tenga un papel mucho más activo para conseguir que la descarbonización se consiga a unos precios asequibles. En primer lugar, para ello necesitamos que tome decisiones de una manera informada y responsable a la hora de contratar servicios energéticos o a la hora de realizar inversiones en renovables. Y en segundo lugar, necesitamos que tenga una mayor participación en los mercados energéticos para aportar una mayor flexibilidad a la integración de las renovables y no al sistema eléctrico. Para ello, el regulador tiene que dotar de las herramientas necesarias al consumidor, a la demanda, para que pueda llevar a cabo este papel sin dejar atrás en ningún momento al consumidor vulnerable. La transición energética coloca al consumidor en el centro del sistema. El consumidor pasa de ser receptor de energía y servicios a ser generador de su propia energía y prestar servicios al sistema. En este sentido, es un reto para todos los agentes del sector que el consumidor pueda desarrollar todo su potencial y para eso necesita comunicación e información. Y también, muy importante, tenemos que dotar de tecnología al consumidor para que pueda tomar de la mejor manera posible sus decisiones. Desde Verderola pensamos que el consumidor tiene que estar en el centro y tiene una oportunidad de oro para formar parte de la transición energética. Se está desarrollando muchísima energía renovable que ya vemos en el mix, pero esto es solamente una parte del consumo. Hay otro consumo que se encuentra en el transporte, en las viviendas y también en las empresas que deben de acompañar a esta transición, para lo cual la electrificación es una pieza clave. Con el vehículo eléctrico, con bomba de calor y otros sistemas que están ahora mismo y que se pueden utilizar sin ningún problema. Y obviamente, para todo ello, el acercar el consumo y la producción se necesitan las redes. Desde Acción Energía, para hogares, para pymes, para empresas, dos consejos. Consumir menos, consumir mejor. Consumir menos tiene que ver con educación, no tener la calefacción a tope y las ventanas abiertas o dejar luces que no necesitamos. Consumir mejor tiene que ver con electrificar la demanda, tiene que ver con la protección de nuestros edificios, tiene que ver con el alumbrado y tiene que ver con el vehículo eléctrico que es fundamental. Así que desde Acción Energía, consumir menos, consumir mejor.